Vamos a charlar con uno de los representantes que va a estar compitiendo en los Juegos Sudamericanos en Asunción 2022, pero más allá de eso vamos a hablar de su historia. Viene de participar en los famosísimos X Games. Una locura lo del señor Gabriel Chávez, que ya lo tenemos conectado. Gaby, querido, un placer tenerte en La Licuadora. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien por acá. ¿Por dónde andás? Ahora en casa. ¿En casa? Sí, en Embalse, Córdoba. Muy bien, muy bien. Bueno, imagino que ya preparándote para ser protagonista de otro evento importante en este camino, ¿no? De cara a la clasificación olímpica, que es el gran objetivo de todo el equipo freestyle. Sí, ahora ya terminando lo que fue el ciclo de X Games y todo eso. Ya ahora se viene todo lo que es la clasificación olímpica. Y bueno, no estaba muy informado, me enteré hace poco, pero voy a participar de los Juegos de Asunción, los Juegos Sudamericanos. Así que ya estamos acá a full preparándonos y nada, muy motivados, siempre felices de representar el país. Bien, bien. Gaby, ¿qué te parece si nos contás un poquito y le contás un poco a la gente? ¿Cómo nació esta unión tan importante con la bici? Bueno, es una historia bastante larga, pero básicamente siempre de chico fui un amante de los deportes extremos. Practiqué motocross desde muy chiquito y siempre mi bicicleta estaba ahí acompañando. Acompañando también esas actividades, siempre lo tenía como mi hobby. Y bueno, al pasar del tiempo, ya los 12, 13 años, empecé a ver un par de competencias acá en el pueblo y empecé a meterme un poco más en todo lo que era el BMX y nada, acá estamos hoy en día como actividad principal. Claro, claro, bueno. ¿Y por qué freestyle y no carrera? Claro, buena pregunta. Sí, justamente por eso, porque todo surgió como un juego, como con mis amigos del barrio y nada, sin ningún tipo de regla, digamos. Cada uno hacía lo que le gustaba arriba de la bici y se divertía a su manera. Y eso es lo que más me gusta, digamos, del deporte este que practico, que si bien va evolucionando mucho con el tiempo, siempre lo principal es que cada uno tiene su imaginación y crea sus trucos, sus rondas y todo a base de lo que a uno le gusta y se imagina en su mente. Claro. Y lo que tiene de particular es que para el común de la gente uno dice, bueno, ahí hay un chico en una plaza haciendo piruetas, ¿no? Con una bicicleta. Pero que después eso en un momento se convierta a decir, bueno, yo voy a participar de la selección argentina, voy a competir individualmente, que es lo que te ha pasado a vos hace tanto tiempo, te has sumado en el último ciclo al seleccionado y ahora también pensando de cara a París. Pero ¿cómo se fue dando ese proceso, Gaby, de decir en un momento, bueno, yo me puedo dedicar a esto, soy bueno? Sí, fue algo muy por ahí que uno no se da cuenta, uno va con el tiempo, lo practica, yo siempre lo practico todos los días de la semana y siempre lo hice desde que empecé el deporte, ¿no? Y uno por ahí con eso de que lo hace tan cotidiano, uno va agarrando nivel, se va haciendo más bueno, se va sintiendo más cómodo en todo esto. Y después, lo que pasa acá en el país, por ahí no hay muchas competencias anuales que a uno por ahí le marca más eso, de decir, che, en serio, me puedo dedicar a esto. Son, contaba con los dedos las competencias que hay, bueno, obviamente ahora hay más números, pero en mi momento cuando empecé con el deporte eran muy pocas. Pero al empezar a asistir a eventos y empezar a tener buenos resultados, ya pude empezar a ser profesional en los 15 años y eso ya me hizo mucho ruido por dentro, digamos, haber tenido buenos resultados y nada, y seguir evolucionando. Siempre eso es lo que más me llevó a decir, me quiero dedicar a esto porque sentí que seguía evolucionando cada día más y bueno, eso es lo que uno lo lleva y lo motiva en el día a día, siempre. Aparte, seguramente sos conocedor y viste que el deporte argentino para los atletas es muy difícil llegar a ser profesional, porque muchos deportes inicialmente no lo son, pero a muchos les cuesta, más allá del aporte que tienen desde las becas del estadio y demás, poder vivir del deporte. Si tienen que vivir, tienen que trabajar también de otra cosa. Y acá se da esta particularidad que si vos tenés aptitudes, hay como un mercado en el que uno puede encaminarse dentro del freestyle, Gaby. Sí, es muy complicado por ahí, como te decía, haber pocas competencias. Claro, claro, por eso. Acá en la Argentina sí tenés que irte o tenés que planificar tu cabeza pensando en el exterior. Y lo que pasó mucho para decir de verdad, darme cuenta si tenía un nivel, digamos, a nivel mundial adecuado para seguir participando de eventos profesionales, fui muy forzado, pero tuve que viajar. No había otra alternativa. Fue muy complicado los primeros viajes, son muy sacrificados, la verdad. Pero eso es lo que uno lo lleva a de verdad medirse. Más en un deporte que está obviamente en pleno crecimiento y se está incursionando mucho en lo que es el profesionalismo. La única alternativa que yo tenía era salir afuera. Me costó muchísimo, pero una vez que ya pude y también empecé a tener buenos resultados en competencias internacionales ya fue lo que ya me dio la señal que yo necesitaba para seguir con tu cabeza de decir, sí, quiero, me va bien, si me sigo metiendo esfuerzo y si soy profesional todos los días, puedo la verdad vivir de esto. Así que bueno, todavía estamos en eso, cada día intentándolo mejor, que es muy difícil, pero estamos decididos por eso. Estoy decidido. Imagino que para poder dar ese salto y haber viajado, la familia tuvo que haber sido clave, ¿no? Para poder bancarte en muchas cosas. Sí, en los principios es muy complicado. Es muy complicado. Siempre, por empezar, yo siempre tuve el apoyo de mi familia que, bueno, que eso es un pilar principal porque uno no lo hace sentir que está loco, que está arriesgando todo por nada, digamos. Es un buen indicio de tener gente alrededor que te apoye y que te dé incentivo a que vos salgas y arriesgues al hacer ese tipo de viajes y, bueno, y incursionarse cada vez más. Así que, nada, ese fue el pilar principal. Siempre es la familia o, bueno, amigos o cualquier tipo de gente que te apoye a seguir. Me contás cómo fue el proceso de poder llegar a los X Games, que hasta que el BMX Freestyle se convirtió en deporte olímpico, que fue simplemente el año pasado, que dio ese paso, que el COI dio ese paso, era como un deporte que estaba visto en otro ambiente, que era justamente los X Games. Después dio ese salto de reconocimiento mundial para los que no lo tenían tanto dentro de su órbita. Pero, ¿cómo fue llegar ahí, que es el pináculo, Gaby? Para cualquiera que le gusta esta disciplina, estar ahí es lo máximo. Siempre, desde chico, era... Claro, era verlo. Claro. Uno crece viendo eso y desde ahí se vienen todas las ideas a la cabeza. Así que siempre estuve en la mente y es algo muy difícil de llegar porque no es como, por ejemplo, un juego olímpico o algo que vos juntás puntos, clasificás y si haces todo como tiene que ser, vos vas a estar ahí, lo tenés asegurado. Es una cuestión de juntar puntos y subir en el ranking. En lo que es X Games, como que uno se tiene que destacar en muchos aspectos porque es un show televisivo y simplemente le sirve por ahí la imagen del atleta. Obviamente, además de ser un atleta destacado, tiene que tener un... Moverse por lugares que uno agrande más su nombre, sea más conocido, lo tenga en cuenta toda la escena, digamos, del deporte extremo. Y yo, en lo que fue estos últimos tres años, me enfoqué mucho en competencias en Estados Unidos. Si bien no había eventos clasificatorios, me moví estratégicamente en eventos que sabía que me podía dar visualización para llegar el día de mañana a ese evento. Entonces, bueno, tuve estos últimos tres años muy buenos resultados. Justamente este año tuve, quedé tercero en el ranking mundial de Deerjump y gané la última etapa que se hizo en Denver, Colorado. Y bueno, eso le dio, digamos, el broche de oro para que se concrete la invitación. Y nada, llegó el último momento, estaba ahí con una intriga tremenda, pero por dentro ya sabía que era muy posible que estés. Y bueno, después de haberlo buscado tanto tiempo, se dio. Así que una alegría inmensa de solo haber estado ahí, eran solo ocho atletas de todo el mundo. Así que haber estado en ese evento y participar ya era una locura. Aparte, te debe poner en un escenario mundial en donde las miradas todas están ahí. Y eso también pensando en el continuo desarrollo de tu carrera y mejorarla también es clave, ¿no? Más allá del resultado, digo, ¿estás ahí? Bueno, me van a ver. Claro, sí. Sí, no, pero también yo por ahí lo tenía como un objetivo, ¿viste? De que uno tiene cuando es niño y son cosas que uno visualiza, se visualiza en ese lugar. Sí, sí. Entonces, es como muy simbólico, más que nada. Claro. Muy simbólico para los atletas que son parte de eso. Y bueno, fue increíble poder concretarlo. No se dieron por ahí las cosas como esperaba. Obviamente yo quería terminar el evento con una medalla colgada en el pecho, pero también al estar en una competencia tan alta, hay días que salen las cosas bien, días que salen las cosas mal. Me salieron las cosas bien en los eventos anteriores y justo tocó un mal día. O sea, pero nada, así mismo ya haber estado, como te comentaba, fue muy bueno. Ahora estamos esperando la revancha, como siempre. ¿Qué sentís que te dio haber estado en estos X Games a nivel de exposición, a nivel de poder justamente esto que te comentaba, de poner planificar tu futuro que se viene, lo que resta del año, o en este caso el año que viene? Y a uno le da mucha satisfacción y más que nada sentirse parte de todo eso. Sentirse parte porque sabes que estás entre los mejores del mundo. Entonces uno internamente eso le da muchísima confianza en lo que es cualquier tipo de competencia que uno afronte después de eso. Ya al estar ahí, estar midiéndose, darse, yo por ejemplo en ese momento yo sentía que tenía la oportunidad de ganar ese evento, entonces uno va aumentando la confianza. Como te digo, siempre hay factores que hay días que salen las cosas bien, días que salen las cosas mal, pero al estar en ese círculo y en ese nivel de competencia a uno le sirve muchísimo para la confianza propia, para la confianza propia como atleta y para sentirse mejor en la competencia que uno afronta. Claro. ¿Cuántas horas le dedicas a la disciplina por día, Gaby? ¿En cuanto a entrenamiento en la pista con la bici? ¿Haces también un laburo paralelo físico por otra parte? Te imagino que también cuando... En dos turnos, por la mañana siempre hago gimnasio. Siempre me gusta andar en la tarde con mis amigos en la bici y ando después de comer, al ratito ya estoy agarrando las cosas para salir y nada, hasta que se hace de noche. Ahí ves que ando más de tres horas, días que ando una hora, depende por ahí también la estación, cuando se hace de noche más rápido. En el verano sabemos andar una cantidad de horas tremenda. Claro, claro. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo se les ocurren los trucos, ¿no? Arriba de la bici en el aire, o sea... Es como la rutina de gimnasia artística o de nado sincronizado. Lo hacemos muy similar a un deporte muy tradicional y lo pasamos ahí, ¿no? Claro, pero tienen que planificar, me imagino, todos los movimientos que van a hacer arriba de la bici. Sí, o cómo se te ocurren. Claro, sí. Primero que nada, uno se lo empieza a imaginar. Claro. Uno se lo empieza a imaginar. Uno, digamos, lo principal es agarrar la confianza en las rampas, agarrar alturas, bien. Eso es lo principal y lo que se tiene que aprender de entrada. O sea, por ahí los trucos uno no tiene que ser muy apresurado porque lo que le da a uno los trucos es el tiempo que tiene en el aire. Y después, empezando desde ahí, ya uno de entrada se siente mejor con cada truco. Hay, por ejemplo, gente que se siente más cómoda haciendo giros, o es gente que se siente mejor haciendo, sacando las manos y los pies, haciendo trucos con el cuerpo. Eso lo va sintiendo mucho uno a medida que va aprendiendo, ¿no? Cada truco, todo es progresivo. Primero aprendés un giro, después aprendés dos giros. Primero aprendés sacando las manos, después sacando los pies. Por ahí lo básico suele ser siempre eso. Y de ahí uno con lo que uno se imagina y le gustaría hacer, por ejemplo, no sé, uno piensa, bueno, me gustaría estar de cabeza sacando las manos. Porque me gustaría decir eso, ¿qué se siente? Y uno lo va perfeccionando con el tiempo. Empieza de a poquito, paso por paso, y cada día lo va haciendo ver más bonito también con la práctica. Claro, claro. Como decíamos antes, hace poco el freestyle es parte del mundo olímpico. ¿Cómo tomaste justamente la llegada de la disciplina que practicás vos a un mundo global, increíble, que hasta el momento no era, hasta hace algunos años no era parte, pero que creo que esto le ha dado también una visibilidad en un mundo multidisciplina que también es muy valioso para el deporte, Gaby? Sí, no, yo al enterarme de todo esto me dio muchísima alegría porque uno al conocer la complejidad que tiene el deporte y por ahí saber que está escondido a los ojos de la gente, uno le da cierta impotencia, ¿no? Siempre, o sea, más se veía el deporte como una tribu urbana que como un deporte. Claro, claro, por eso. Sí, sí. Sí, y uno se da cuenta que le mete al deporte el mismo esfuerzo o más que cualquier atleta olímpico porque es un deporte que tiene mucha complejidad y mucho riesgo al mismo tiempo. Así que súper feliz yo cuando me enteré de esto y nada, ahora el deporte va a estar en los ojos de todo el mundo que como fue en Tokio, todo el mundo quedó alucinando. Si no me equivoco, yo cada persona que escuché hablar del BMX Freestyle quedó alucinando y hay mucha gente que no lo había visto nunca en su vida. Así que es buenísimo, es buenísimo ser parte de eso. Así que es una motivación tremenda para estar ahí también mostrando lo que tiene Argentina, ¿no? Que también tenemos muchísimo nivel, estamos en este momento en un buen puesto en el ranking con muchísimas posibilidades de ir a París. Así que nada, muy entusiasmado con eso. Eso te iba a consultar porque ustedes tal vez están más acostumbrados a ser atletas individuales, ¿no? Que como te pasó a vos, buscaste, perseguiste tu sueño de ir a los X Games y a casa de esta particularidad, por ejemplo, ahora en Santiago que van a participar como una selección, más allá de que van a competir individualmente, por supuesto, pero que sos como parte de algo ya con la camiseta de Argentina puesta, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy loco, es muy loco porque uno siempre se representa acá a uno mismo, ¿no? Claro. Sin ninguna camiseta, sin ninguna nacionalidad, nada. Uno como persona, ¿no? Y ahora está muy bueno, está muy bueno esto porque también crea un ambiente de compañerismo entre nosotros porque justamente ahora que clasifiquemos es cuestión de sumar puntos entre dos personas. Claro. Así que es buenísimo tener un compañero, ir sumando puntos entre los dos y representar entre los dos el país para dejar la bandera lo mejor posible representado. Así que eso está muy bueno. Es diferente, se siente un poco raro al principio porque no es un deporte en equipo. Claro, claro. Pero con toda esta formalidad que se le ha dado es bueno, es muy novedoso para nosotros. Claro. Y ahora te va a dar una particularidad que vas a ser parte de una delegación argentina en un evento multidisciplinario como va a ser Asunción, donde seguramente te vas a encontrar con atletas de otros deportes. ¿Cómo te estás preparando para vivir también una experiencia muy loca, imagino, para vos? Sí, sí, no, no. Ya el representar el país, de saber de todas las personas que les gustaría estar en nuestro lugar ya es algo que a uno le infre el pecho y se siente muy orgulloso. Y nada, saber de que podemos nosotros representarla con el BMX, como lo sabemos que otros atletas en otras disciplinas también la representan de una manera increíble. Siempre el nivel deportivo de Argentina, el atleta argentino creo que es muy apasionado y siempre busca dar lo mejor. Así que yo creo que me siento así mismo, como cada argentino, ¿no? Que siempre quiere estar ahí, orgulloso de su patria. Va a ser un momento muy particular cuando te den el bolsito y adentro va a estar la ropa que te vas a tener que poner como representante de la delegación, imagino. Acostumbrado a estar en la remera, ¿no? Claro, sí, nos cambia todo. Es un mundo nuevo, claro. Nunca, creo que nunca usé una remera así de equipo, esa cosa. Claro. Y que sea talle amplio, porque ustedes están acostumbrados a la bermuda amplia, remera amplia, gorrita. Tiene que haber gorrita. Sí, pero ellos pueden usar la de ellos. No, pero tiene que haber gorrita. No, le van a dar, imagina, móvil. Por favor, Lecoc. Gente, me pide un par de talles extra para que quede un poquito más suelta. Claro. Y tenés algún otro deporte que se te ocurra, una vez que te bajás de la bici, otro deporte que no sea BMX, algo que tengas ganas de ir a ver o de explorar. Que te llame la atención, ¿no? Claro. No tendría uno favorito porque me gusta mucho ver deporte. Yo estoy todo el día con los programas de deporte, siempre viendo de todo un poco. Pero no sé, los partidos de básquet también me llaman mucho la atención. Claro. Los gimnasios de artigo también es algo muy loco. Muy loco. Algo, por ahí, claro, lo que hacemos nosotros, pero un poco más lineal, se puede decir. Claro. Así que está bueno por ahí ver todas esas cosas. Uno por ahí agarra cosas de otro deporte y ve que la puede aplicar al deporte. Ya me lo veo al lado del piso ahí en gimnasia artística tomando notas, haciendo dibujos. De las rutinas que hacen los chicos, claro, y las chicas. Es preguntar, no sé, cómo hacen tanta vuelta y no se marean. Bueno, te pasamos algunos contactos de los chicos para que antes de... Que se intercambian, claro, conocimientos y datos. Claro. Y estábamos hablando, Gaby, de que, bueno, se viene ya el tema de empezar la sumatoria de puntos de cara a París. Ahora a fin de año ya se abre esta sumatoria de ranking. ¿Tienen ustedes ya algo planificado para el 2023, más allá de los Panamericanos, como fue la participación de los chicos en Lima? ¿Tienen una planificación, un calendario armado, me imagino, pensando en los torneos más importantes para sumar puntos? Sí, sí, nosotros tenemos el calendario UCI, digamos, de todo lo que va a ser el siguiente año. Lo ideal sería asistir a todos los eventos posibles. Claro. Las copas mundiales, que son organizadas por FisiWorld, son por ahí las que más dan puntos y las que sería indispensable estar. Son viajes bastante costosos, la verdad, pero nada, es fundamental que estemos ahí, esperamos que salga todo bien y podamos hacerlo posible. Claro. Son 12 plazas, ¿no?, que entrega el ranking. Claro, 12 plazas. Nosotros en este momento estamos dentro de las 12 plazas. Y bueno, empezamos, la sumatoria de puntos empieza ahora a partir de noviembre. A partir de lo que va a ser noviembre, ya todas las fechas posibles, como equipo sería indispensable y que vayamos dos hombres y dos mujeres, vamos a pechar porque así sea. Claro, claro. Bueno, justamente ya está conformado el equipo para Asunción, ¿no?, que está justo con Gaby, está Agus Roth, está Ana Zacarías también, y bueno, van a estar siendo parte de esta posibilidad de poder tener una buena participación. Se suma el freestyle a los Juegos Sudamericanos y va a ser, creo que, muy importante para todos y, por supuesto, para Gaby también. Gaby, la verdad que es un placer charlar contigo. Nos gustó mucho conocerte y poder también que la gente conozca tu historia. Un poco sumirgiéndote en el mundo olímpico paso a paso, pero con ganas de seguir destacándote como hasta ahora y buscando el objetivo individual, por supuesto, de seguir creciendo en tu carrera y también tener la oportunidad de ser olímpico, que yo creo que va a ser, en el caso de lograrlo, va a ser un momento único para tu vida, más allá de lo deportivo. Así que mil gracias por este tiempo, la pasamos genial. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ustedes por darme la oportunidad esta de poder mostrar un poco y charlar de lo que es nuestro deporte, que está saliendo a la luz cada día más. Y nada, es buenísimo ser la voz y ser el representante de nuestro país. Como decía, vamos a estar ahí, dándolo todo para dejarlo mejor y llegar a París. Dale. Estaremos en contacto, como siempre le decimos a todos, la licuadora siempre a disposición. Te mando un abrazo gigante y, bueno, que vaya de lo mejor en Asunción y a disfrutar mucho la experiencia, más allá de a buscar medallas, claramente, como siempre. Así mismo, disfrutar siempre. Estar arriba de la visión, se trata. Claro. Te mando un abrazo, Gaby. Mil gracias. Gracias. Ahí estábamos charlando con Gaby Chávez, uno de los representantes que va a tener el BMX Freestyle en los juegos de Asunción, ¿no? En su debut en los juegos sudamericanos, exactamente. Exacto, sí.